Todavía no te llamo, mierda, quédate ahí Ahí Así va, usted tiene que salir así cuando le llame Mira, niña Buenas tardes Si yo le digo, ven, usted salió Usted primero no salga, tiene que hablar Con el que la llama Oye, estoy hablando, mírame Yo como cojudo y ella mirando al cadáver Señorita, buenas tardes Disculpa, ¿me puedes ayudar un ratito? No te voy a ofender, mi amor No te voy a ofender, no te preocupes No va a hacer nada, solo se para y yo hago el show Pídele permiso a sus chicos Despídase porque se va a demorar mucho Así, mi amor Eso es la legalidad Pero usted estaba así, mire, mire como usted estaba Ahora sí agarra al El pingüinito Amiga, hola Venga, no hace nada Venga, para ese cabrón Ese se llama de sal Vamos a hacer un show Pero increíble contigo Venga acá, flaquita Vente para acá, flaca Vente Oye Tú, pues yo como chuchacorro con ese parlante Venga acá, flaca ¿Qué dijo? Párate ¿Cómo te llamas? Vicky, no vas a contestar Oye, oye, ve, atrevido Son cosas ajenas Oye, cuida la mente Ese es el problema ¿Qué tú le haces si no me interesa? ¿Camila Fue? ¿Qué qué? Que te la pases Ya te diente No te la voy a pasar Porque ya la tengo con la boca llena Y está comiendo pollo ahorita Ahí sí te apoyo yo No le tengas miedo a nadie Yo no le tengo miedo a nadie Así hablan los manabas, carajo Soy manabas de la burra Somos manabas de Puerto Viejo No le tengas miedo No te dejes amenazar de nadie Así se habla Estoy con un micrófono Ahí en la mano Ven, mátame Con una camisa rosada de negro Ven, mátame Oye Oye Chucha, ese soy yo Guárdalo el teléfono Ponlo donde nunca se ha perdido Ahí nunca se ha perdido Porque nunca lo hemos entregado Ya Hasta que voy a hacer un chonzazo Que se llama La vida es real Tu nombre es Vicky ¿Cuántos añitos tienes? 17 años ¿Con quién andas, amor? Tuco es mujer 30, mira esa cochinada ¿Quién es el chico para vos? ¿Quién es? Pero ¿Quién es él? No es nadie Un amigo Amigo, no Eso no confía en tus amigos ¿Se ha visto la propaganda De spray, de cola? La que dice Tu amigo te tiene ganas Tú eres bonita Mírale la cara de violador que tiene Y sabe que hay mucho choro Se ha puesto alambre Para que no le roben los dientes Mira ¿Qué te crees caballo, maricón? Ya, mi amor, escúchame Voy a hacer una obra Para que tú aprendas un consejo Tú eres bonita ¿Te has casado alguna vez? ¿Eres soltera? Te felicito ¿Estás estudiando? ¿Eh? ¿Eres Virgen? ¿Sí? Dios te salve, María Salve, Dios te salve, Dios te salve Salve, Dios te salve Salve, Dios te salve Salve, Dios te salve Mírgen, si quiere decir que es soltera Que nunca ha estado con un hombre Escúchame, amor Nunca te dejes Convencer del hombre Porque el hombre es mentiroso El hombre promete, promete Hasta que lo mete Pura idea falsa El hombre te dice Te voy a bajar el cielo Las estrellas Es mentira ¡Eso es mentira! Aquí hay mujeres con hijos Que no dejan mentir Para que tú aprendas Tú eres señorita Señora, ¿sí o no? Mi reina, buenas noches Buenas tardes, discúlpeme Cuando usted se casó Su marido le prometió No le prometió bajarle las estrellas Claro Sí ¿Algún día le bajó las estrellas? Jamás No, pero sí le hizo ver estrellas No le creas al hombre Porque el hombre es así Voy a hacer una escena Verá, en esta escena El 90% de los hombres son machistas Entonces, con esto Nosotros le vamos a dar un mensaje A toda la juventud Que no tienen que ser así machistas Sino que aprecien a la mujer Porque está lento ¿Ya? La mujer es lo máximo Espera que se ha quedado el pana Porque lo veo un pana así ¿Un pana divertido? Mijo, pero te digo la plena Te veo que eres alegre y todo Pero que andas enfermo en la regla Sancate que estás en el siglo XXI Ahí parece mortuio Juegos de todo eso Eso Prenda a casa, chaval Yo tenía todo Si no que me robaron Gracias a Dios Voy recuperando mis cosas Anda para allá Chiqui Nude ¿Cómo te llaman? ¿Telvio oye el apellido? Lado, el violado Esa crema que está ahí Pon ahí encima el micrófono Esa crema, mico Esto es para los maricones Es para los maricones Esto es para los maricones Eso es para que se suavice el cabello No, es el champú Es champú Idiota, es crema Es champú Es crema Échate otro poquito Para que veas que es champú Huele primero, huele ¿Qué es? No, parece champú Es crema Este mal de sonso Lo que Prueba a Dios Ahí está toda la cabrera ¿Qué es? Crema es Ya ¿Te cabreaste, mita? No, así te cabre No me interesa A ver ¿Cuántos añitos tienes tú? 19 ¿Qué deporte practicas? La paja ¿Qué deporte practicas? Ah, ¿qué deporte? Ah, jardinero Jardinero Espesa La chica En verdad En verdad En verdad No es nada para tú Es tu amiga Pero si te cae bien Amiga Son amigas Una pregunta Pero de verdad ¿Tú eres hombre o no? Seguro, seguro ¿Y por qué haces así? Se cae A ver A ver ¿Cuántos va a tener La santa? Claro Ay, este muchacho No vas a hacer nada Vamos a hacer un chavo Que se llama La violación Y te vas Tranquilo, ¿ya? Listo Amigo este, ¿cuántos años? Sí 19 Coco No Coco No Coco Ya te jodí A ver Si viene este cero Tú no vas a actuar Ni tú tampoco No vas a hablar Porque usted no está preparado para esto Solo van a hacer una escena Como de un tipo golpe El que va a actuar es él y yo Es mi esposa Ven acá Yo soy un chico trabajador Buen marido Salgo a la calle Pero te conozco a ti Tú eres el desgraciado El de la esquina Pero en la obra El que me invita a beber A tomar A decirme Oye Vamos acá con ondas peladas Que esto, que este otro Que por aquí Y me presentas tú A ella Tú me la presentas Como que es tu hermana O sea, tú eres un tipo interesado Como ves que yo cargo plata Tú dices Te presento a mi hermana Y o sea Exacto, ¿ya? Es que así son En antes los hermanos La cuidaban Ahorita la cambian Burjaba de cerveza ¿Ya? Entonces en ese trayecto De la vida Yo me voy con ella Ya la vacilo Ya te dejo ahí Ella me va a encontrar contigo Me va a descubrir En el teléfono Mensajes que dice Mi amor Te amo Todo eso Y me va a hacer escándalo Yo peleo con ella Mis peleas son reales Reales Yo pego Son reales Nosotros estamos bien ensayados Claro que a veces Se va el puñete Pero no importa ¿Ya? Y de pronto Ella te va a hacer Un problema tú Pero como eres varón No te va a tocar Simplemente te va a tratar Más de palabras Te va a decir desgraciada Eres así Arrastrada Muerta de hambre Lo que te saca Tú quiero que te Te enfurezcas Sacas la mano Tú verás Si le pega así O así Pero de verdad No de broma De verdad Para que hay un propósito De yo Poderte partir la trompa Si tú sacas el puñete Y tú ves que la chorrea es sangre No te asustes Este atro Este atro Cualquiera comete un Error Claro que yo me paro Te parto la trompa Este atro Cualquiera comete un Comienza la escena La escena comienza Con lucha Toma la acción Toma uno Toma dos Toma tres Toma cuatro Señores Solo regala el aplausito Que nosotros nos encargamos De todo Pero es todo No nos para Para no Vamos con las palmas así Enseñales Arriba Pila que los cambian Acá Espera, espera Un ratito más A la voz de tres El que no alza la mano Así te apeste Porque de aquí hay hombres Que le sale en olor Como el cebollado pasado Alza la mano El que está al lado Lo desnuzca Si tú ves que el dedo Se desnuzca Deja a lo que muera tranquilo Alza la mano La cochinada existe En la feria A noche Una chica alzó la mano Le salió candela Un negro está al lado Los chamuscaros Vamos No me crees Pero puedes Yo a mí me gusta Cubre evidencia Vamos Es broma Raza fina Esa es raza fina ¿Por qué? ¿Raza fina? Caramba, minero Mi raza Caramba, mi papá Hay que ser orgulloso Para ser negro Es verdad lo que tú dices Él es negro fino ¿Por qué? No mancha, mira Bienvenido a la raza negra Porque gracias a ellos Llegamos al mundial Y gracias a ellos ¿Qué pasó? Nos eliminaron Empezamos a ella Ya, va